Esta es la gran final de protagonistas, Charitín. Dime una cosa Ernesto, un momento difícil para los dos muchachos que han entregado su alma y su corazón en esta competencia. Han sido meses y meses Charitín. Exactamente. Quiero recordar junto con el público cantidad de peleas, reconciliaciones, consejos, experiencias. Pero hay que reconocer el talento, el talento de la mujer que debe y puede triunfar en todos los ámbitos. Así es que un aplauso para ellas dos que representan a la mujer latina. Maravillosa. Protagonistas. El reality 2011 llega a su fin. Tengo en mis manos el nombre de la ganadora absoluta. Son votos positivos. Así es que el nombre que mencione será quien gane protagonistas. El público es el que decide, la audiencia es la que manda. Debo aclararles que ha sido una votación sumamente reñida. Exactamente como ellas dos. Con un 45.52% contra un 42.02%. La ganadora es... Laura. ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades, Laura! ¡Hola, hola, hola! ¡Preciosa! Nada te puede detener Con este sueño que vive en tu piel Siempre invencible y siempre en pie El corazón en las mochilas Protagonista de tu propia vida Nos parece un vierno de linda ¡Fuera, ay, Dios! 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 ¡Gracias!